Bueno, pues nada, en primer lugar, gracias por venir a cubrir esta rueda de prensa. Acabamos de terminar el encuentro con el presidente Mariano Rajoy, el presidente Emmanuel Macron y Antonio Acosta, con seis de nuestras regiones ultraperiféricas. Hubo tres que no pudieron venir y se excusaron. Y entre las seis estaba el presidente de Azores y el presidente de la Guayana Francesa. Y la verdad es que ha sido un encuentro satisfactorio. Primero destacar lo histórico del encuentro. Es la primera vez en más de 20 años que se produce un encuentro de esta índole de los tres jefes de Estado y gobierno de nuestra región ultraperiférica con nuestros distintos gobiernos. Satisfacción porque en un momento, digamos, quizás complicado, donde Europa está afrontando retos importantísimos, desde la salida del Reino Unido hasta el nuevo periodo económico, pues el compromiso que han adquirido de coordinar la acción, los tres países, los tres Estados miembros, coordinar su acción para la defensa de las regiones ultraperiféricas, yo creo que es la mejor garantía que podíamos tener para que nuestras singularidades pudiesen ser tenidas en cuenta en esta fase de desconexión del Reino Unido, pero también en la fase de negociación del periodo post-2020 económico. No solo en la búsqueda de conservar los recursos y las distintas políticas de la Unión Europea en nuestras regiones ultraperiféricas, sino también la oportunidad que somos como regiones ultraperiféricas para Europa. El 80% de nuestra biodiversidad se encuentra en nuestros territorios, somos la frontera sur de la Unión Europea y desde luego insistimos, somos los representantes de una política europea que es algo más que un grupo de países con intereses económicos, sino que es otra idea respecto a lo que es Europa. Y luego por último también hemos destacado la importancia de la aplicación del artículo 349 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea que con la sentencia del 2015, pues obviamente le da también cobertura legal y le da capacidad a nuestros tres jefes de Estado y presidentes de gobierno para, en este caso, poder articular desde un tratamiento específico la salida del Brexit hasta ese tratamiento específico en el periodo 2020. Y quiero terminar, pues, si bien agradeciéndole al presidente del gobierno de España, al presidente Rajoy, el esfuerzo y a todo su gabinete que ha hecho para hacer posible este encuentro histórico, porque me consta que Moncloa se ha implicado en la petición que le trasladamos a las regiones ultraperiféricas muchísimo para hacer posible el encuentro del día de hoy.